Ah, me puso, no sé que ya no tenía internet y fue feliz cumpleaños Después le escribí un mensaje largo, después lo leo, ya que tengas tiempo, obviamente se ha fupado Pues sí, así como vos, no te puse tiempo para mandarme un mensaje a la doctora Es que hay una explicación, en el hospital no hay internet, no traía datos, o sea, la señal estaba 3G, no se podían enviar mensajes Pero qué raro, porque en el hospital se hay, no buena señal, no, no, en serio, en serio, pero no de todas las, pero activo sí creo que es lo que pega bastante fuerte ya Tenía claro Ah, ok Por eso Pero no, felicidades No, pero me compense Ten bien mensajes, no lo leyó A mí no me gustan las cosas ¿Qué le cante? No me gusta feliz cumpleaños nada más Me gusta un párrafo grande Escribe un párrafo grande Tiene un párrafo grande Tiene un párrafo grande Tiene un párrafo grande Pero sabe por qué no dejé de hacer Ajá Porque ella no tenía tiempo de leer Ah, bueno No, pero porque ella venía a caminarle Toda la mañana No, pero no Hablo de eso 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 Vamos de eso Vamos de eso Vamos de eso Oye Hoy le toca tu papá también Le toca tu papá también Tal vez caiga la comida No hombre Si la influencia era aquí importante Hay que recoger los platos Porque ahorita mi pululo lo anda Porque ahora no se gusta con nosotros Los cuchillos hay que ponerlo aparte Los cuchillos de esto Porque no se vayan ahí Y comida si sobre Hay que guardarlo por los perritos por lo menos porque ajá qué pasó sí porque mira y acabó todo la zona si le gustaba todo usted va a héctor ah bueno sí pero la línea es la invitada especial a las dos de la tarde estaba bien bien puntuales qué le va a decir a héctor entonces cama ni siquiera él tampoco me felicito como no y supuestamente para mayo para julio de verdad me llevo un mensaje y yo julio de cuándo acá pero si tiene razón jajaja bueno si va y tiene razón julio si le gustó si le gustó la carne y bien elegante te quedó tu fiesta muy elegante creciera quinceañera le hemos echado ganas mira qué bonito está todo es mejor que una quinceañera que busque algunas quinceañeras si fíjate que es mejor que algunas quinceañeras si se ha hecho así la fiesta porque no la despedida de la nadie es que ya no está para el 4k no está más pero a ver hasta chepe vino mira chepe el chip el futuro ya ha vivido porque estamos mangoniados se había comido como no va a haber dicho pero como que no la verdad no es este tengo un calor ahorita pero se aguanta no hay mucho que diga ahorita si me lucía el otro vestido en parte lo voy a cambiar también porque en los 15 se cambian vestidos y cierto en los 15 en los quinceañeras de cambian vestidos lo que pasa que lo cambiaron por el día con julio que hoy en día no se pone en nada todos mis pretendientes todos mis pretendientes te voy a dar el honor de bailar conmigo el honor sería tuyo no seas el otro pero vos con una famosa jajaja un nano vaya un nano vaya un nano pues vaya un nano no con Jerry ve con Jerry ve hasta que le mandé poner el cuñado no, él es mi cuñado es mi cuñado no, con Jerry no Alvaro cuñado no, mi cuñadito alvaro cuñes era Julio Rizale ¿por qué? no se pues no se para, yo si lo veo como mi cuñado a ver pues yo creo que no le ha dado la gracia a la hermana de la diana que falta no, ahí está el hermano el esposo pero este entonces no se si mandar a traer el otro vestido no creo va no se si te querés cambiar las quinceañeras de camión de ropa dos veces de vestido pero puede ser como quinceañera pero sin así decir que es rojo y aquí el efecto del rojo de la ley esto aquello aquello yo creo que sí se puede pero hasta más elegante hola melissa el esposo está el esposo y la hermana muchas gracias por todo y esto me estaban inventando mentira que había sido un descanso lo habíamos despedido y descansada y desde ayer la noche está dándole el ejemplo de los que dicen que los hombres no tienen que hacer cosas de mujeres de cocina entre los dos aparejo verdad usted traba parejo le han dado los dos pero han dado parejo entre los dos trabajan cocinan los dos uno hace una cosa el otro es otra cosa es cierto para papi chugas que son las mujeres cocinaban no pero si aprende chugas porque mira ve lo ha visto de la noche va como ha trabajado bueno estaba anoche pero ahora sí lo visto yo creo que vamos a traer que el vestido le dice que está muy oscuro no creo que queda bien y ya averigüe para subirlo y si se puede si queda bien con el software y y se pasa porque no es necesario no es necesario regalo nada ni felicitación es cierto así como lo dijo y luego pero así porque ella si no está armando nada pero ya es como usted por ejemplo es más importante más importante así como lo dijo es más importante no había una pregunta que vendría con todo con la chiquimba con quien he visto con la diana es que también también está recogiendo un tito y como le siguiendo bien yo lo que hay en yo bien yo bien yo hay una recogida de los platos a ver si quedó conmigo y ahorita ahorita dos minutos por ejemplo marlon te felicitó y ahí vamos a quedar o sea que en la mire ellos tocan una fajota o el cazón se devora el vestido arriba y aún así fría pero cuando estaba calientita que rica estaba tiene buenos gustos la nadie en carne por lo menos hay que verán se grante estaba en la carne aunque cuando sienta el susto de los 1800 dólares y creo que está la cama pero lo bueno es pasarla bien en el momento y esto no le pasaba bien al menos aquí desde que empezó mi día porque desde las 12 me empezaron a felicitar el archivo ya recogieron los platos de los invitados vieron la servilleta verdad pero quizás de última tierra con el plato porque yo no me acuerdo de las servilletas pero después de que si estaban y luego continuamos con la fiesta